Para las redes sociales de YouTube, estamos en una entrevista exclusiva con el presidente municipal del municipio de Tepecuacuilco, Guerrero, con el profesor Antonio Galarza Zabaleta. Señor presidente, ¿en qué etapa va la construcción de la unidad deportiva, la cual fue gestionada a la CONADE en este 2013? Bueno, en el 2013 gestionamos a la CONADE, tres millones y medio, que nos apoyó desde luego el diputado federal Carlos de Jesús. Es un diputado que surge del municipio, pero es por el distrito que tenemos nosotros, así de que él vive en Xalitla, vive en Xalitla, a media hora de Tepecuacuilco. Estos tres millones inicialmente iban para una unidad deportiva de Xalitla, debo de aclarar, pero la CONADE pide escrituras, cosas que en Xalitla no tienen. Así que para que no se perdiera el recurso, nosotros sí tenemos escrituras, presentamos los documentos y todo el proyecto. Y la CONADE ya por ahí, por agosto, nos atendió, agosto, septiembre, octubre, así de que ahorita ya con la licitación que se hizo, ganó una empresa de Cuernavaca. La empresa de Cuernavaca está haciendo la primera etapa de esta unidad deportiva, como consta de dos canchas de básquetbol, que va a tener un techo magno, baños, vestidores, gradas. Se va a arreglar la entrada del lado norte, ya tenemos entrada por lado azul, porque ahí está el casino, pero vamos a arreglar bien todos los andadores para que vayan personas también discapacitadas, con rampas para que puedan llegar allá, porque tenemos gente discapacitada en sillas de ruedas, que juega el básquetbol. Entonces tenemos que dejar todo preparado también para ellos, porque les estamos dando esa atención. Entonces aquí en Tepecocuilco se termina la primera etapa, en los primeros 15 días de marzo, así como los puso el empresario, el de la empresa, el de la constructora. Y ya conseguimos otros 5 millones con el diputado Gerardo, Manuel de aquí de Acapulco, que nos ayudó, bueno, 5 millones que ahora son para este 2014. Ellos son para techar, a lo mejor nos van a alcanzar para ponerles duela y las gradas de cada lado. Con el recurso que acabas de mencionar. En el ramo 33, ¿qué obra de impacto tiene usted etiquetada para beneficio de sus ciudadanos de este municipio? Muchas carencias tiene. Mira, yo siempre lo he expresado, los presidentes siempre anteriores buscaban obras de impacto, pero yo creo que buscamos nosotros algo bien seleccionado. Como ustedes se acaban de dar cuenta, ahorita ya se va a terminar en 2, 3 semanas más todo el cableado subterráneo. Ya vienen los de la Comisión Federal mañana a cabalear el subterráneo y ya van a desmantelar el cable aéreo y empezar a quitar los postes. Haciendo esa operación, que se va a tardar 2 semanas porque le van a echar muchas ganas, entonces los ingenieros de la obra civil que tengo, que ya pintaron el arroyo vehicular, van a ir a cerrar con las banquetas. Al cerrar con las banquetas, también tenemos un proyecto de dejar rampas en áreas estratégicas para los discapacitados, sobre todo en las entradas de escuelas que tenemos aquí, la Escuela Primaria Valerio Pujano, el Jardín de Niños Eva Sámano, tenemos el Zócalo, tenemos la iglesia, tenemos el mercado, y aquí mismo en el ayuntamiento. Entonces, todo eso se está previendo y yo creo que es una obra magna que va a impactar. Pero bueno, nosotros estamos haciendo más obras. Aquí estamos arreglando todo el ayuntamiento, que nadie se fijó en arreglarlo. Las oficinas parecían bodegas. Yo creo que en 15 días, un mes más, estará totalmente transformado porque ya la obra civil que se hizo ha bajado mucho. Ahorita ya no nos vamos para ver qué oficinas vamos a poner en aquella área. Ya como vidiario nuevo, ya tenemos aquí en donde está la Noria también, todas las salas de regidores. Y vamos a terminar aquí. El rastro ya lo terminamos. Es un rastro totalmente moderno. ¿Fue inversión del municipio o a prueba estatal a la federación? La inversión estatal nada más fue como de 900 mil pesos, pero del rastro ya llevamos más de 3 millones de pesos. El resto es del municipio. El recurso que llega. El recurso municipio. Ahorita vamos a hacer también las oficinas de Zagarpa. Aquí en Topeco, Quilco ya se dio el terreno. Ya se firmó el convenio con el delegado de Zagarpa. ¿Cuál es aproximado, señor presidente? De las oficinas de Zagarpa yo creo que van a andar ahí entre 3 y 4 millones de pesos. No me precisó el delegado federal, pero son oficinas totalmente modernas. Ya vi las que tienen en Zagarpa en Iguala, porque esas oficinas de Zagarpa que hay en Iguala las iban a hacer en el periodo pasado acá. El hecho de que no firmaron los regidores hizo que las oficinas se fueran para Iguala. Aquí afortunadamente mis regidores me firmaron todo. ¿Está bien su cabildo? Con un regidor que no firme con esa acción. En este momento, señor presidente, ¿su cabildo está bien con usted? Está bien, está bien. Es así que ya ahorita me aprobaron la compra de 6 vehículos. De momento vamos a comprar 4 y haciendo esfuerzos, podiendo aquí la tesorera y los contadores, vamos a ir haciendo ahorros para ir comprando más. Eso no quiere decir que ya con eso tiene parque vehicular el ayuntamiento. No es una parte nada más, porque necesitamos también camiones para limpiar, necesitamos un camión de volteo, necesitamos para protección. Hay más necesidades prioritarias en el parque vehicular, ¿no? En este caso, pues ya para no quitarle más valioso tiempo, señor presidente, sabemos que está muy ocupado. Terminando su mandato de 3 años, ¿se irá incursionando en la política o volverá a su vida habitual, su carrera como profesor? Yo ya no quería, yo ya no quería, desde cuando terminé de diputado, dije que ahí le parábamos. Yo ejercí la docencia durante 35 años. La intención de mí y de mi esposa, que también es maestra, nos juzgamos para vivir la vida de una manera más tranquila. Como presidente tenemos una responsabilidad enorme con todos los municipios, tenemos el peso y la carga y yo creo que me he esforzado mucho. Siento que hemos merecido ya un descanso y por eso yo, a pesar de que mis compañeros de partido, sobre todo el estatal, me están invitando para seguir, estoy tomando ya la decisión de retirarme del ambiente político. Creo que si esa decisión con mi esposa la analizamos y aterrizamos en decir ya no, pues nada más terminamos aquí el periodo y ahí dejamos todo. Gracias, señor presidente.